Bueno, a decir verdad, contento, ya realmente más tranquilo porque vemos que los días están pasando y esto se va notando en el pueblo. Uno está percibiendo que la gente definitivamente está convencida de que este proyecto debe continuar. Lo digo esto porque el día lunes, por ejemplo, tuvimos cierre del acto y vimos la masa que tuvo allí en el pueblo, muchísima gente, y esto que hace uno está bastante confiado. Es por eso que estamos contentos. Pero de todas maneras, seguimos trabajando, no nos hemos relajado porque sabemos que esto termina recién el día 26 a la 6 de la tarde. Pero bueno, convencidos de que hemos hecho todo lo que pudimos hacer o lo que estuvo en otro alcance para poder seguir gobernando allá a Canto porque así es verdad, es un pueblo que nos ha dado muchas cosas buenas. Es por eso que estamos interesados en continuar el gobierno. Si la gente le da nuevamente la oportunidad para gobernar allá a Canto, ¿qué cambiaría de sus anteriores gestiones? En principio, un pueblo en crecimiento, muchas cosas deben cambiar porque uno naturalmente debe estar a la altura de las circunstancias. O sea que creemos que cosas importantes que debemos tener es un cambio profundo en turismo, es un cambio profundo en lo que hace en la parte de administración. Y seguramente en las obras más interesantes y relevantes que vamos a tener en el pueblito, que va a ser el adoquilado de muchas de las calles, la obra de cloaca, la obra de coroncuneta, la ampliación de la secundaria. O sea, obras que van a ser fundamentales para marcar un antes y un después de este pueblo, que bueno, en eso vamos a apuntar. ¿Cuántos electores tiene Villa Yacanto? Y por lo que tengo entendido, por lo que me dice mi apoderado, alrededor de mil, mil y algo electores vamos a tener seguramente el día domingo. Bien. ¿De una población de cuánta gente? En el último censo casi dos mil personas. Casi dos mil personas.